Entra menos aire Subidos a la rutina, rodeados de maldad Teniendo miedo en el cuerpo, sin poderme escapar Sin poderme escapar Sin poderme escapar Aire, sucio recorre mi cuerpo Aire limpio, que se lleva el viento Me enfermo Y sin poder moverme Tengo ganas de acabar Con todo esto Mi aire Sucio recorre mi cuerpo Aire limpio, que se lleva el viento Me enfermo Y sin poder moverme Tengo ganas de acabar Con todo esto Aire, sucio recorre mi cuerpo 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 Aire limpio, que se lleva el viento Aire, sucio recorre mi cuerpo 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 Gracias.